Nos encontramos en la ciudad de San Andrés Tustla, Veracruz. Hoy es jueves 23 de diciembre del año 2021, son aproximadamente las 13 horas con 15 minutos, la una de la tarde con 15 minutos en el Parque Lerdo. Y pues tenemos un personaje del mundo del deporte, el amigo José Luis Bustamante Calderón, coordinador general de los eventos deportivos tradicionales que llevan más de 40 años de ejercerlos en atletismo, desde la hermana comunidad de Calería, tramo Salto de Gipantla y algunos datos y descripciones más que va a dar en rueda de prensa aquí a compañeros periodistas. Adelante José Luis. Primero yo quiero agradecer ante estos medios de comunicación, son ustedes muy amables, son portadores de la noticia y pues yo les agradezco a nombre del comité organizador del Internacional Club de Atletismo Calería porque hoy en día una vez más vamos a celebrar esta justa deportiva que cumple ya 40 años que se realiza en el hermoso pueblo de Calería Veracruz, un pueblo muy altruista, un pueblo donde hace 40 años hicimos esta carrera con una finalidad de promover los valores del deporte y la familia en contra de las drogas y el alcohol. José Luis, ¿en qué año nace esta iniciativa? Nace en 1983, para ser exacto, en la comunidad de Calería, con un inicio de un grupo de jóvenes inquietos, encabezaba un hermano que hoy está incapacitado y me refiero a mi hermano Marco Bustamante Calderón, a quien se le debe esto, dio inicio hoy, por eso mismo ya él no está presente, todavía vive, pero ya él está indispuesto y por eso ya no hace presencia cada año. Pero les decía yo que esto ha tenido una trascendencia muy hermosa, porque gracias a esto, donde siempre trabajamos por el bien de los demás, gracias a este deporte de mucha importancia, estamos muy contentos, muy felices porque ha sido semilla, ha sido cuna, Calería ha sido escuela de muchos valores que hoy nos han representado a nivel internacional, ahí nacieron corredores olímpicos, yo he estado subiendo a través de la página de Facebook del Club de Atletismo Calería, lo pueden ver, videos únicos de personas que están fuera de aquí, donde ellos nos mandan a felicitar, son corredores, son doctores ya dentro del deporte, son corredores muy importantes que fueron en su época, representando a nuestra región, representando al pueblo de Calería, llevando el nombre de Calería a nivel internacional, y esto ellos internacionalizaron esta carrera. ¿Cuál es la diferencia en esto, lo más bonito? Que gracias a Dios, cada año nos visitan corredores olímpicos, y yo les puedo asegurar, y están las pruebas inéditas, que en esa comunidad, ocurren cada 25 de diciembre, los corredores olímpicos que ven en las televisiones, que nos van a representar a nuestro país, vienen a Calería, y yo los invito para que se den cita en punto de las 3 de la tarde, en el Parque Central de Calería, para que los admiren, para que los vean correr, ellos vienen participando, repartidos en varios equipos, que se forman de aquí de los municipios, y representan a cada equipo. Esto se hace cada año, señores, es una carrera que ha tenido mucha trascendencia, ¿por qué no decirlo? A nivel nacional, a nivel estatal, y a nivel internacional, porque ellos fueron parte agua para que esto trascendiera, y es por eso que estamos muy alegres, muy contentos, y yo quiero mandarles un agradecimiento público, a aquellas personas que han estado atrás de nosotros, que siempre hacen su aportación, su donación, para que esto no muera, para que esto siga adelante. Cuando se acercan, me dicen, va a haber carrera, a mí me mencionan como Chepe, en mi pueblo me conocen como Chepe, yo soy José Luis, y pues yo miro a veces al cielo, porque pues tengo un Dios Padre Celestial, todopoderoso, que nos otorgó este don maravilloso, y que hemos logrado hacer las cosas bien, y le digo, en el nombre del Señor, se va a hacer, y hoy estamos contentos, porque nunca nos imaginamos, que esto iba a llegar a 40 años, y lo estamos logrando, estamos a una hora, de que se dé el disparo de salida, Calería los espera con los brazos abiertos, el comité responsable, que durante 40 años ha estado al frente, hoy integro como presidente del comité organizador, los esperamos para que disfruten esta justa deportiva, muy alegre, muy hermosa, donde se conviven, todas las familias que se cobregan, de la región de los Túslas, se saludan afectuosamente, y admiran, esta carrera, que ha tenido mucha trascendencia, en nuestro estado, ¿qué día será? el 25 de diciembre, ahora y lugar de lugar donde, arrancamos con el disparo de salida, a las 3 de la tarde, la salida, en el primer tope, de nuestro bello salto de Yipantla, meta final, todo para terminar, frente al parque de Calería, la libre de varones, y la de mujeres, las dos son de relevo. José Luis, medio de comunicación, enfocando tu vida a comunicaciones, un servidor, Darío Villalobos Tenorio, locutor de radio y televisión, pues queremos preguntarte algo muy importante, ¿qué apoyo han tenido de las autoridades, tanto municipales, estatales, federales, porque representas, una gran parte de la población, de San Andrés, y de la zona, y sobre todo, que son invitados especiales, nacionales e internacionales, ¿qué respuesta has tenido, o cómo ha sido la respuesta, de las autoridades municipales, de aquí de San Andrés, Tuxla, o empresarios también? Fíjate Darío, que, cuando me han entrevistado, a mí me gana, esa preocupación, ese dolor, esa tristeza, podría decirlo así, porque quienes representan, los cargos públicos, de este municipio, tan importante, que tiene un mucho valor, lo pasan por alto, tengo las pruebas, aquí, donde yo, tengo la solicitud, que por cierto, un saludo a la diputada, se comprometió, aquí tengo su firma, de recibido, donde nos va a apoyar, y me refiero, a la diputada, Paola Tenorio Adame, donde se comprometió, hace dos días, que nos va a apoyar, hasta ahora, es la hora, que no se reporta con nosotros, tiene nuestro teléfono, y también me quiero referir, a nuestro señor diputado, que terminó su primer periodo, como diputado, y nunca nos ha dado, ni siquiera el saludo, de paz, por no decir otra cosa, viene el segundo, ¿cuál diputado? diputado Casarín, ¿sí? se ha venido a tomar la foto, el señor, pero esto, que tiene muchísima importancia, en nuestro estado, en nuestra región, y por qué no decirlo, en México, porque se promueven, los valores del deporte, porque ustedes, están viendo, todo lo que hemos logrado, durante los 40 años, que hemos trabajado, no nos están haciendo caso, aquí traigo, la solicitud, también del diputado Casarín, también del señor, Farrarón y Magaña, me contestó, un viernes, que me resolvía, el sábado, y son las horas, que lo estamos esperando, con el alma, aporten, yo lo he dicho, y grito, y he dicho, muchas veces, apúntense un 10, vayan, y otorguen el premio, a la gente, más humilde, porque, por buena o mala suerte, por no utilizar otra palabra, quienes practican, este deporte, quienes representan, a nivel nacional y olímpico, es la gente, más humilde, y nos preocupamos, cuando no vienen, medallas olímpicas, por qué no nos preocupamos, por otorgarles, desde al principio, para que lleven, una formación profesional, de otorgarles un pan, tienen los medios, entonces, yo me refiero a ellos, con toda el alma, a nombre del municipio, de San Andrés, de este comité responsable, para que apoyen, a esta justa deportiva, donde promovemos, los valores del deporte, y la familia. ¿Cuántas personas, integran, pues este comité, que está a tu cargo? Lo integra, pues, nuestra delegada técnica, es Rosalba Cruz González, está haciendo, otros trámites, andamos corriendo, para arriba y para abajo, ya se puso, una mampara grande, en el parque central, donde le dan la bienvenida, a todos, público, para que asista a la carrera, y como es un paso turístico, se ve muy hermosa, esa mampara, donde está el logotipo, de los 40 años, para que se vayan, a tomar la foto, nuestros, pues ya ahora, que tienen el cargo público, aquellos señores, que manejan los recursos públicos, para que vean, yo es el llamado, que les hago, si, por favor, estamos pidiendo, aquí están todas las solicitudes, y pues señores, la verdad, yo lo he dicho, apóntense un 10, no es para mí, oye, pero si cuenta con el apoyo, de protección civil, de bomberos, de, como se llama, de la policía, seguridad pública, en caso de accidente, de la Cruz Roja, que generalmente participa, si, si, van a estar presentes, ante más de 7 mil almas, si, aquí quiero hacer un hincapié, yo siempre aterrizo, con el ayuntamiento, que preside, el esenciado, Octavio Pérez, Garay, para que, si no nos da nada, que si, nos mande todo el socorro, el cuerpo de protección, porque es una carrera, donde ocurre mucha gente, y pues si necesitamos, todo esto, incluso invito, a Guardia Nacional, ya está, la solicitud, acabo de ir a entregar, a Tránsito del Estado, Gobernación, que maneja protección civil, Cruz Roja, y, quien se agregue, para salvaguardar, a toda la gente, a toda la gente, que va a competir, y sobre todo, aquellos que van a mirar, esta justa deportiva, necesitamos de eso, para que nos, nos apoyen, y bueno, ya entregó, toda la solicitud de Leonardo, y pues, los esperamos, a todos, y se les agradece también, ¿están invitados los medios? Están invitados, y eso lo hago cada año, todos los medios, de comunicación, están cordialmente, invitados, para que vayan, y publiquen, lo que tienen que publicar, una vez yo les dije, hagan público, lo que tiene que salir, porque yo estoy muy seguro, que a ustedes, a varios, les pagan, para dar la información falsa, les pagan, para subir una información, de lo que no están haciendo bien, y eso no se vale, cuando los medios, no todos, porque mi respeto, ustedes han llevado, hasta reconocimientos, a nivel estatal, porque hacen muy bien, su trabajo, pero hay, personas, que yo he solicitado, para que nos apoyen, y parece, que les pagan, para que no suban la información, y que la hagan pública, de lo que no están haciendo, nuestros señores, que nos representan, en el congreso, del estado señores, entonces, pues no se vale, y cuando ustedes, hagan su trabajo completo, se van a convertir, en personas gloriosas, y yo siempre, los he admirado, Leonardo, este, Villalobos, Darío, Ponce, muchísimas gracias, a la licenciada, este, Ríos, la verdad, muchísimas gracias, yo admiro mucho, su trabajo, pues, que más, aquí está la prueba, y si quieren ver más, ahí están, los videos, que nos han estado, enviando personas, muy importantes, a felicitar, del trabajo, que hemos estado haciendo, que vamos a cumplir, si Dios nos permite, 40 años, y ya somos historia, Luis, y como le haces, para los gastos, ahorita, si sabemos, que no te cooperaron, esta gente, que tiene recursos, me quedo, ayunando, varios días, yo, durante el año, llevo, un diezmo, un ahorro, porque para esto, ayunamos, ahorramos, para que esto se lleve a cabo, ya es costumbre, a veces dejo, por qué no decirlo, sin comer a mi familia, y pues, a veces me dicen, papá, hija, aguántate, pero, hace 40 años, Dios otorgó, ese don, y lo recibimos, con mucho amor, y siempre lo he dicho, como estas son cosas de Dios, Dios siempre se manifiesta, y esto siempre sale adelante, la verdad, muchísimas gracias, todos los medios de comunicación, están invitados, se van a echar un buen taco de ojo, y yo sé que ustedes, van a disfrutar de esto, que ya es historia, y quiero que sean parte de ella, pues agradecemos mucho, esta entrevista que nos das, nos puedes repetir, tu nombre y cargo, de representación, yo soy José Luis Bustamante Calderón, presidente del comité, organizador, de la tradicional carrera, 25 de diciembre, que se lleva, año con año, en nuestro hermoso pueblo, de Calería, municipio de esta ciudad, de San Andrés Tuxla, bueno, también, es importante, esta ha sido la entrevista, que dio José Luis Bustamante, aquí en San Andrés Tuxla, Veracruz, pues si pueden aportarle algo, a José Luis, en especie, económico, lo pueden ver, él en Calería, ahí vive, y este, para que estos gastos, o aportaciones, sean destinados, no a él, si son destinados al público, y a los propios deportistas, porque hacer una fiesta, de esta dimensión, con 7 mil almas, pues no cualquiera lo hace, José Luis, te descapitalizas, y agradecemos, sabemos que eres un gran anfitrión, atento, educado, que atiendes muy bien a la prensa, que atiendes a los invitados, que nadie se queda, sin probar un tamalito, un agua, o sea, sabemos que, eres muy detallista en todo, y felicidades de antemano. yo quiero, marcar esto, quienes gusten, mi teléfono es, 294-114-1026, tenemos un número de cuenta, para quien quiera ser portador, y, yo lo he dicho, quien haga esta aportación, quien done, ya tiene ganado, un valor espiritual, allá en el cielo, lo material aquí se queda, y no male, así que, gánense la gloria, que es gratis, muy buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente, y pues, no sé si me van a hacer, otra pregunta, número de cuenta, número de cuenta, si lo tiene a la mano, si no muestra la tarjeta, sería tan amable, aquí está, y repita el teléfono, no, ese es el número de cuenta, este es el número de cuenta, si, mi número de cuenta es, 41, 52, 31, 35, 16, 92, 74, 51, repito, mi número de cuenta es, 52, 31, 35, 16, 92, 74, 51, del banco, este número, del banco, de Bancomer, pueden hacer su aportación, y pues, la verdad, todo es bienvenido, de peso en peso, siempre hemos logrado, hacer esto, como algo, muy grande, yo estoy muy feliz, estoy muy contento, a nombre del comité, y del pueblo de Calería, yo hago este reconocimiento público, a todos los que nos han apoyado, porque gracias a ellos, esto se lleva a cabo, año con año, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y verdaderamente, pues, seguimos invitando a todas las personas, para que se unan, a apoyar esto, si, repite tu teléfono, por favor, mi teléfono es, 294-114-1026, mi nombre es, José Luis Bustamante Calderón, estamos para servirle, y la verdad, pues, lo único que tengo, es, que Dios me llena, de mucho espíritu, para seguir, para seguir llevando, esto, adelante, y que pues, Dios me dé fuerza, para que esto, no desmaye, porque estamos muy preocupados, y yo les puedo asegurar, que en nuestros hogares, estamos muy preocupados, porque, lo que tanto daño, nos ha hecho, en nuestra región, que es, la drogadicción, el alcohol, y por qué no, nos ha rebasado, todo lo que nos ha hecho daño, y no quiero mencionarlo, si, pero gracias a esta, justa deportiva, los hogares, se mantienen felices, porque, ahí si, lo repito, cuna, y semilla escuela, de esos grandes valores, y ahí está la muestra, de los niños, si, tenemos que sembrar esto, en nuestros hogares, aquí tenemos, a un amigo cronista, profesional deportivo, como es el amigo, Nevarez, gracias Nevarez, yo no soy cronista deportivo, pero admiro el deporte, tanto que lo escucho, diario en la FM, Nevarez, te estaba yo, pidiendo a gritos, porque es la hora, que estamos haciendo el llamado, y no nos han escuchado, la verdad, es de preocupar, yo como lo he dicho, se fomentan los valores, del deporte, la familia, y esto, ya es historia, Nevarez, cumplimos 40 años, y tú llevas años, desde que, iniciaste aquí, tu carrera profesional, en el periodismo, como licenciado, en comunicación, y tienes conocimiento, de este, de esta justa deportiva, que se realiza, cada 25 de diciembre, en nuestra comunidad, de Calería, y ese es el llamado, ¿por qué? porque estamos, a un cuarto, para la 12, para dar el disparo, de salida, nadie, y nadie se apunta, un valor, allá en el cielo, oye, que los políticos, no tienen hijos, que les gusta el deporte, ellos no hacen ejercicio, cuando llega el recurso, cuando tienen el poder, en la mano, yo creo que esto, nunca les va a interesar, si, y yo, como esto es de Dios, como esto es deporte, sin acarrear, nada más, con el simple hecho, de que llega cada 25 de diciembre, yo les gano, porque le junto, 7 mil personas, en la comunidad de Calería, y no soy político, soy un promotor, deportivo, voluntario, que fomenta, los valores del deporte, aquí en nuestra región, y en todo nuestro país, gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, les ha informado, desde San Andrés, Tuxtla, Veracruz, para Enfocando tu Vida, Comunicaciones, y Radiólogo del Aire, Darío Villalobos Tenorio, locutor, de radio y televisión, también es de Álvaro Quino, para que no lo está repitiendo, 3 veces, todavía,